Tras haber recibido su reconocimiento como jefe de la 32ª División del Ejército Peruano, el general Orlando Herrera Lamas arribó a nuestra ciudad para realizar coordinaciones con las diferentes autoridades. Básicamente el día de ayer yo he estado en lo que es la ceremonia de reconocimiento del comandante del batallón de ingeniería en Caras, y he aprovechado ya que estoy acá en la zona para venir a presentar mi saludo protocolar a las autoridades de acá. ¿Alguna problemática en conjunto que estén trabajando? Siempre poniéndonos a su disposición y ver todo lo que es la capacitación de las compañías de intervención rápida de cualquier emergencia que podamos tener acá en Guanacol. Herrera alusió que el personal militar de los batallones de infantería de Guaraz y de ingeniería de Caras se encuentran preparados para apoyar las emergencias por desastres naturales. La participación es activa del ejército con nuestra población, así que estamos dentro de las coordinaciones del caso, integrando todas las plataformas para poder tener una relación rápida e inmediata en los diferentes sitios. La semana pasada hemos estado ahí en la emergencia que ha habido con el Guay, Cuencaraz, y estamos en condiciones de poder participar en algunos otros sectores. Se ha declarado un estado de emergencia el distrito de Guay, Cuencaraz, donde el ejército ha tenido un especial apoyo, así como la Policía Nacional. ¿Cómo ve toda esta situación? Estamos capacitados para poder apoyar, ya ayer hemos estado también ahí con las autoridades, con el alcalde, con la señora su prefecta, hemos estado volviendo a coordinar con ellos y viendo ahí cuáles son las prioridades que ellos tienen en su sector. El general Orlando Herrera en el 2004 comandó el batallón de infantería motorizada Juanjo y Le Palacios, acantonada en nuestra ciudad. Tengo entendido que esto está judicializado, entonces estamos de acuerdo a los resultados que se den, nosotros estamos para cumplir las normas y las leyes, ¿no? O sea, aclararon lo que digan los fallos judiciales, Claro que sí, definitivamente. ¿Desde cuánto tiempo vuelve el general? Porque hemos visto que usted ha sido jefe del 20-06, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de ser comandante de unidad acá en el 2004 y el 2005, así que vengo ahora ya como comandante general de todos los días, la 32ª Brigada de Infantería, y para mí pues es un honor regresar por acá, venir a reencontrarme con mi batallón y con las autoridades y amigos que pude cultivar durante los años que estuve acá.